La semana pasada se lanzó el libro Don Elías, por los periodistas Nelson Osses y Pablo Arteche. Estamos hablando de el mejor jugador de la historia para muchos de nuestro país. Mejor jugador en Uruguay, en Brasil, mejor jugador americano. Para conocer más de este libro, tomamos contacto y le damos la bienvenida a Pablo Arteche, uno de sus autores. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Te saluda Diego Sánchez, Hugo Marconi, Gonzalo Fuyú y Antonio Loma Osorio. Para conocer de este libro, cuéntanos, junto a Nelson, cómo parte, cuál es la génesis de tener la biografía del más grande jugador chileno todos los tiempos. Sí, bueno, estamos muy contentos de que ya podés ver materializado el libro. Ya lo tuvimos en nuestras manos. Ayer estuvimos en la Feria del Libro de Viña, ya haciendo la primera presentación con público, ya viendo un poco la recepción de lo que han sido los primeros lectores. Así que nada, estamos muy contentos de haber podido hacerte trabajo que está hecho en conjunto con Don Elías y su familia. Cosa que también... Hola, Nelson. Ahí se suma, Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Como les decía, está hecho en conjunto con Don Elías y su familia. Entonces tuvimos acceso a entrevistarlo, a que él nos contara cosas de primera fuente y también de poder acceder a archivos personales que él tenía guardados con su familia, que son casi un material desconocido que nosotros estamos aportando a través de esta nueva biografía. Hugo Marconi. Pablo Nelson, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones. Siempre hacer un libro trae consigo, o trae aparejado también, muchos sacrificios, muchas horas de trabajo. Así que muy bien, los felicito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Esta es una biografía autorizada, ¿no? Autorizada por Elías Figueroa, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Ok. Y bajo ese parámetro, ¿qué fue lo que no le gustó a Elías Figueroa de lo que ustedes escribieron? Y que igualmente lo autorizó. Porque no me digan que le gustó todo, porque si le gustó todo, es una lata. No, no, pero yo creo que, a ver, yo creo que es una biografía hecha en conjunto con la familia Elías Figueroa. Nosotros tuvimos tres jornadas dilatadas presenciales con Elías, sabiendo su historia de vida, más allá de lo deportivo, porque lo deportivo es lo primero que no preguntamos. O sea, preguntamos sobre su vida empresarial, fuera de los negocios que hizo, fuera de su carrera como jugador de fútbol, su vida amorosa, cómo conoció Martela, cómo fue su regreso a Chile en la cuspe de su rendimiento. El año 77 puede haber sido tres veces el mejor americano del mundo. Hay un punto ahí que nosotros investigamos. No es el mismo que ser Matías Fernández, Marcelo Sala o el subganador, que en algún momento fue Eduardo Vargas, fue el mejor americano del mundo. Tres veces consecutiva Elías Figueroa. Por supuesto que toda la vida de cada ser humano tiene matices. Y nosotros entramos con esa, no condición, pero con esa conversación previa antes de escribir esta biografía autorizada con Elías Figueroa. Te cuento un punto, por ejemplo, que le puede incomodar dentro de esta biografía autorizada. El tema político. El tema político nosotros lo profundizamos con Elías. También, no sean ingenuos, con Pablo Artecha también vivimos muchas biografías, documentales, ficciones, obras literarias de grandes personas del mundo. Es inherente el tema social y político. Y Elías Figueroa en algún momento fue importante, fue protagonista en un punto bisagra de inflexión de nuestro país a finales de los ochenta, en el plebiscito. Él se refirió directamente a ese tema, a un tema incómodo. No es que lo que salga en la biografía le incomode, pero es su versión. Y él da un discurso absolutamente distinto, quizás al públicamente conocido, respecto a haber apoyado a un sector en aquel momento. Ahora, él lo dice, él desglosa, él va al meollo del asunto. No sé si le llegó el libro de parte de la editorial Planeta. Él dice que de alguna manera esa decisión fue condicionada por la empresa que trabajaba en ese momento, que era la Tradición Nacional de Chile. De todas maneras, si él tomara esa decisión nuevamente, en este presente, él no lo volvería a hacer. No es que exista un arrepentimiento descrito literal, pero él no hubiese vuelto a hacer o a ejercer las actividades que en algún momento hizo respecto al tema político, quizás fue el más álgido para la época moderna de Chile. Así que ese podría ser un punto, Hugo, un poco siguiendo el camino de responder tu pregunta. Nelson Pablo, bueno, un gusto. Deportivamente, metiendo un poco en la cancha, según el relato de lo que hablaron con él, para Elías Figueroa, ¿cuál es el mejor Elías Figueroa? ¿Qué versión? Uno imagina el Inter. El mejor Elías Figueroa y si hay algún dolor en su carrera. Sí, bueno, él reconoce que, o sea, para él, su momento más peak, por decirlo de alguna manera, es el año 74, cuando él logra, se integra la selección chilena en ese partido histórico que fue Moscú, ¿cierto? El famoso partido de Chile contra la Unión Soviética. Ese partido también tiene mucho misticismo, mucha historia detrás. Y ese partido él reconoce que fue uno de los mejores que jugó en su carrera, ya cuando logra, junto con Alberto Quintano, generar una muralla defensiva para lograr ese empate en Moscú. Luego, la campaña que hizo en el Mundial, ¿cierto? Del 74, el Mundial de Alemania, donde, en el fondo, el público internacional se rindió a sus pies como el mejor jugador de América en ese Mundial, o sea, el mejor jugador americano en ese Mundial, y luego le dan el premio al Mejor de América. Y la campaña del 75 con Inter, donde él hace el gol iluminado, ¿cierto? Famoso, también famosa historia del gol iluminado, que con ese gol, en la final, Inter de Puerto Alegre logra ganar el primer título de su historia, con un gol de Elías Figueroa, el famoso cabezazo del gol iluminado. Yo creo que eso, para él, yo creo, para nosotros, que lo investigamos toda su carrera, y para él también, son los puntos más importantes, que serían el año 74 y el año 75. Toño. Estás muteado, Toño, tienes que desmutearte. Sí, perdón por mi poco manejo tecnológico. Dale. Un abrazo para los autores, Antonio por acá. Yo tuve muy buenos amigos cuando trabajé fuera de Chile, uruguayos y brasileños, que realmente profesaban devoción por Elías Figueroa. O sea, hinchas de Peñarol que me decían que en su vida habían visto que es el mejor futbolista en la historia de Peñarol. Es una cuestión, realmente una devoción impresionante por Elías Figueroa. Siendo que yo soy de la idea de que Figueroa es por lejos el mejor futbolista en la historia de Chile, en mi opinión personal, por lejos, a veces percibo que Figueroa no es un ídolo consular acá en Chile, como un ídolo de multitudes, de que tú digas de Elías Figueroa. A mí Elías Figueroa, como te reitero, es por lejos el mejor futbolista en Chile. Nunca ha habido alguien, ni siquiera que se le acerque. Pero ¿por qué será? O es sensación mía. ¿Qué opinas tú de que Elías no es como el gran ídolo consular absoluto, incuestionable en Chile? ¿Por dónde crees que pasa eso? Antonio, yo creo que eso pasa justamente por una responsabilidad sumida. Fue mediante un café que nos tomamos con Pablo Arteche de que la historia de Elías no ha sido divulgada ampliamente. O sea, lo que tú cuentas respecto a ese testimonio de los uruguayos que veneran a Elías Figueroa, que tempranamente fue capitán, líder, mejor jugador del fútbol uruguayo, saliendo de los 20 años de Chile en el campeón intercontinental. O sea, Uruguay lo compra siendo el vigente campeón del mundo, porque ojo que a Sudamérica en ese tiempo hay un debate bastante estéril respecto a si Pelé fue mejor del mundo, pero no fue Europa, no ganó un balón de oro. En otros tiempos, acá el nivel de competitividad en Sudamérica era la cima del mundo. Y ojo que los valores de oro no se les daban a los jugadores que no militaran en la UEFA. El primero fue Rivaldo, en 1997. Yo creo que la historia de Elías Figueroa no se ha contado completamente. No se ha contado que llegó al vigente campeón del mundo, que se hizo capitán de ese equipo, que ir a Peñarón en ese momento paralelamente a estos tiempos era como ir a jugar a Italia e ir después a Brasil, es como ir a la Premier League, a la mejor Liga del Mundo, donde estaba vigente Garrincha por Botafogo, donde estaba Pelé en el Cosmos, después dos años. No es gratuito también que Pelé lo adore a Elías Figueroa, lo adora. O sea, hay unos videos que nosotros tenemos inéditos y que lo hemos sacado mediante nuestras plataformas sociales. Él habla muy bien, pero cuando Pelé siempre habla ampliamente bien de todo es porque cuando está en una actividad de la FIFA, ¿no? Protocolar, ceremoniosa. Pero cuando habla de Elías Figueroa, él va al profundo, al detalle, al callo, y lo anaba. En el Inter de Puerto Alegre sucedió algo como dice Pablo, no sé si lo dijo, pero él siempre retrata la historia del Parangón respecto a Maradona en Nápoles. Revolucionó la ciudad, revolucionó la ciudad. Revolucionó Puerto Alegre con el primer título entre Inter y Gremio de un equipo de Puerto Alegre en el Barcillegrado. Y eso lo hizo hiper famoso. Fue tanta la fama para Elías Figueroa porque también quizá respondo a tu pregunta respecto a cómo él tomó esta fama. Porque puede haber sido quizá una personalidad más robusta como Carlos Caceli, que tiene una personalidad robusta, como Iván Zamorano, que también es bastante carismático y crónico. ¿Para qué hablar de Maradona? Y quizás hubiese sido más retribuido como ídolo fuera y dentro de la cancha por este personaje 360, que son los personajes públicos que son idolatrados, amados. Yo creo que, en resumen, vuelvo al principio, no se ha contado la historia de nuestros grandes ídolos en nuestro país. Y eso es algo que nosotros, los comunicadores, periodistas, colegas, tenemos que formularle las preguntas porque ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué nos queremos tanto? ¿No nos queremos tanto? ¿Por qué somos peyorativos con nosotros mismos? Quizás porque al otro lado de la cordillera tenemos un gigante. Bueno, no se ha divulgado tanto la historia de Elías Figueroa, por eso quizá no es tan considerado como ídolo. El otro día, para terminar, Clavito Boy decía, Elías Figueroa debiera tener una estatua en nuestro país, un monumento, no sé, a la bajada del metro del aeropuerto, debiera tener un monumento, por último la NFP, nada de eso. Tiene un estadio, sí, pero falta un poquito más para poder retribuir, así como se le hizo, como le hizo Colo Colo, una hermosa estatua acá en los caseros. Así es, por eso se hace imperdible leer este libro. Don Elías, Pablo Arteche, Nelson Oses, muchas gracias por haber estado acá en Salimos Jugando y estaremos leyendo su libro. Un gran abrazo y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.